Primero con el atacante de Sport Boys, con Mauro Gepiocian, que terminó bastante cansado y también me parece que adolorido, algo sentido. Boys, que está sumando un empate, que venía de una derrota de visita frente a UTC. Y por el lado de Alianza está sumando su segundo empate consecutivo, venía de empatar frente a Grau. Mauro, ¿cómo estás? ¿Qué sensación hoy del partido? Hoy empataron de local, tenían que sumarnos, venían de una derrota de visita. Sí, creo que hicimos el desgaste, buscamos ganar el partido, que fue lo que planificamos durante la semana. No se dio, fue un partido muy trabado, muy peleado, así que creo que el punto sirve y lo valoramos muchísimo. ¿Qué te gustó de Boys? Las ganas, la actitud, cuando pudimos jugamos, cuando no pudimos la tiramos, creo que hicimos un partido bastante inteligente. La última, ¿te va sentido me parece? Sí, un golpe, pero nada importante, por suerte nada grave. Ok, Mauro, gracias. De nada, que estén bien. La palabra del 19 es por Boys, que se va al gocente. Canal exclusivo de Movistar TV.